Si quieres pretender que tienes un auto caro pagando poco dinero, creo que tengo la solución para ti y proviene de una marca coreana, específicamente Hyundai con su modelo I-20 Esta es una pequeña camioneta que con muy poco precio puedes equiparla muy, pero muy bien Todas sus versiones, incluida la estándar, viene con una gran pantalla de 8 pulgadas Además de esto, es un auto bastante espacioso bajo mi consideración Además de contar con un potente motor 1.6 que además es sumamente económico Te da más o menos 45 kilómetros por galón Y a decir verdad, este no es el modelo más feo que alguna vez la marca coreana haya fabricado Y es por esto que yo lo considero uno de los autos baratos que parecen más caros Viene con LED, tanto delanteros como traseros Un buen equipo de entretenimiento y también sistemas de audio en el timón y control crucero Por este sumamente buen equipamiento y además de toda la vista exterior que tiene Yo lo considero un auto barato que parece muy caro No estoy muy seguro si es una camioneta, una SUV compacta, un auto grande, un hatchback de grandes dimensiones Pero lo que sí sé es que es un auto bastante bien proporcionado Es un auto que bajo mi perspectiva es un auto diseñado con una buena intención Ser bastante útil, espacioso para la familia, para los amigos, para también los viajes largos O también para ir al trabajo todos los días Es un auto que se deja conducir Además de tener una dirección bastante bien asistida, suave Para los constantes movimientos en tráfico o en la carretera yendo de viaje o de paseo Este auto sin duda alguna es uno de los más cómodos de su segmento Ya que es un precio bastante económico y compite con autos como el Kia Picanto o el Hyundai Grand i10 Es por esto que yo prefiero este Hyundai El i20 se ve más grande, tiene una maletera también más espaciosa y viene aún mejor equipado Y si bien este auto es un poco más caro que sus rivales anteriormente mencionados Aún continúa estando en su mismo segmento Ya que no sobrepasa los precios de un Kia Rio o de un Hyundai Accent Así que buen auto, buena plataforma, buen tamaño, buena confiabilidad y sobre todo un buen look y equipamiento interior En este modelo la vas a pasar muy bien y vas a poder presumir con tus amigos que tienes un muy pero muy buen auto Sin haber necesitado gastar una gran cantidad de dinero Si tú tienes algo más que agregar por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios Que leeré atentamente todas tus opiniones Si este video te gustó por favor suscríbete a nuestro canal También regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto Chao Chao ¡Gracias!